hola estamos en un nuevo vídeo de fallow 4 buscando cabezones este lo encontré por pura casualidad y no me lo creía donde puede estar está aquí en lo alto de una estatua y lo ves de pura chorra es el cabezón de la fuerza e incluso cuando fui a cogerlo temía que me podía caerá abajo del todo está en los altos del edificio más fusión que ahora indicar en el mapa donde está aquí vemos como este cabezón nos da un punto de fuerza de forma permanente voy a poner la localización está aquí el más fusión edificio más fusión está aquí cerca de el aglomerado de donde está diamond city eso aquí está santuari y nada vamos a seguir buscando ya nos quedan cinco venga nos vemos